Venga, venga, síganme Vamos todos juntos, todos a la vez Siempre hacia adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero y recorramos el camino Arrasando nuestro paso, devorando sin respiro Una maragunta sin discurso ni sentido Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido Ya no hay mañana ni ayer Solo es lo que pase hoy Y sin lógica y razón Acá todos queremos lo mismo Y ellos nos ven deambular Sintiendo el miedo en la piel Porque nunca van a saber De dónde venimos Somos su imagen más real Lo que nunca esperaron ver Su reflejo más aterrador Que lo sabrá de lo vencer Que hay poco por hacer en este apocalipsis zombie Ah, y este simulacro virtual Copiar y pegar, usar y tirar Seguimos la jauría, la horda desalmada Exigiendo más de todo pero sin pensar en nada Ellos nos crearon pero ahora nos tienen miedo Porque no pueden manipular lo que queremos Solo por instintos que vamos al extremo Y nos multiplicamos por contagio y sin deseo Y no pueden tolerar Que nos les vale el poder Y con su falta moral Nunca podrán someternos Porque este virus letal Les roba su identidad Y cual eso era normal Antes de aparecernos Somos su imagen más real Lo que nunca esperaron ver Su reflejo más aterrador Que lo sabrá de lo vencer Que hay poco por hacer en este apocalipsis Zombie filmando su propia sombra Zombie aplaudiendo al zombie de moda Zombie automata, zombie mediático Zombie viral, zombie superstar Zombie que mira otro zombie sin alma Que le dicen desde la pantalla No seas así, déjate morder Déjate morder, déjate morder Somos su imagen más real Lo que nunca esperaron ver Su reflejo más aterrador Que lo sabrá de lo vencer Que hay poco por hacer en este apocalipsis Y sufrir No seas así, déjate morder No seas así, déjate morder No seas así, déjate morder Fuerte, fuerte el aplauso Lo que voy a hacer en este apocalipsis No seas así, déjate morder No seas así, déjate morder